Luego de un encuentro realizado la tarde de este miércoles en el patio colonial de la Alcaldía de Valledupar con los protagonistas de la Feria de Emprendimiento, Cultura y Turismo que se desarrollará este 2 y 3 de octubre en el Centro Fundacional. Son más de 300 ideas de negocio que se consolidarán en esta feria en donde los emprendedores expondrán sus productos a toda la comunidad de 10 de la mañana a 10 de la noche del próximo sábado y domingo. Los emprendedores estarán ubicados en la carrera sexta sobre los callejones de la Purrututú, Mahoma, Pedro Antonio y San Juan de Córdoba. Con toda la actitud y las ganas de darla toda en esta feria y agradecer muchísimo a la Alcaldía por permitirnos estos espacios. El alcalde nos está súper apoyando, mira el montón de gente y el emprendimiento que hay. Contamos con una generación de jóvenes que está dispuesto a cambiar y a proyectar a Valledupar. Durante los dos días, tanto habitantes como visitantes podrán disfrutar de una serie de productos gastronómicos, helados, postres, dulces, entre otros alimentos, pero además de una variedad de productos de belleza, artesanías, manualidades y demás. El toque especial de la feria será el Callejón de los Artistas, liderado por la Oficina de Cultura Municipal, que estará ubicado sobre la calle 15 entre las carreras 6 y 7, con una programación variada y actividades diversas tales como danzas, teatro, pintura, modelaje, grupo de guitarras, circo y toda la oferta de la Escuela de Música Leonardo Gómez Jr. La comunidad también contará con puntos de vacunación por parte de la IPS Santa Elena y orientación de temas de desplazamiento y bioseguridad por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, como encargada de la organización del evento que se tomará el corazón de la ciudad.